Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Esta semana hemos visto de todo amigos, porque la España de Sánchez es un auténtico circo. Un circo lleno de payasos y por supuesto, aquí sí que voy a utilizar el lenguaje inclusivo de payasas. Y durante esta semana hemos visto como nuestro dinero, que tenemos que estar trabajando casi 7 meses para pagar impuestos. A ver si la población española se da cuenta que nos están saqueando, que esto es un auténtico infierno fiscal. Que nos están robando para darnos unos servicios miserables. Mientras feminazis y otros chiringuitos van haciendo caja y viviendo como marqueses. Pues amigos, esta semana hemos visto una auténtica exhibición de lo que son los chiringuitos feminazis. Los chiringuitos del gobierno socialista y los chiringuitos por supuesto de Podemos. Una manifestación que yo estuve en esa manifestación y había personas que empezaba a entender. Yo empezaba a entender claramente por qué los del Pazna irían a equiparar a las vacas con las mujeres. Porque en esa manifestación no solo había seres humanos, sino también había especímenes, subproductos de seres humanos que no tendrían nada que ver directamente con nuestra especie. Ahí había subproductos de seres que, amigos, tenían más porquería encima o incluso en la cabeza que en cualquier cubo de basura que ustedes encuentren por la calle. La verdad que esto es un espectáculo y una broma macabra. Por una sencilla razón. Porque que me estén diciendo que hay que luchar con la igualdad atacando y criminalizando a los hombres por medio de subvenciones y por medio de leyes que discriminan a la mitad de la población, ya es un chiste malo. Está bien que nos dejemos llevar por la mayoría de los medios de comunicación y de los políticos de la Agenda 2030. Pero claro, cuando uno analiza la verdad, pues ve claramente que la discriminación, según las leyes y el Código Penal que está prostituyendo Pedro Sánchez, las leyes discriminan a la mitad de la población y no es precisamente a la mujer, señora Montero. En el programa de hoy vamos a ver también muchísimas cosas porque, atención, Pedro Sánchez está de los nervios, está al borde de un ataque de los nervios. Hay noticias que hablan directamente que tira cosas por Moncloa, que está totalmente fuera de sí. El caso Berlín está haciendo mucho daño. También la ley trans y, sobre todo, la ley de sí es sí, no sabe cómo salir de esta auténtica encrucijada. Y las encuestas empiezan a hundir al PSOE, que ya ha perdido, según algunas encuestas, atrás cuatro puntos. Nos falta poco, amigos. Falta ya muy poco para que se acabe la pesadilla. La pesadilla de la Moncloa, cuyo protagonista es un tipo, siguen los escrúpulos, un tipo que utiliza la mentira como forma de hacer política y la mentira como forma habitual de comunicar y transmitirnos las cosas. Y luego este tipo nos dice que los demás lanzamos bulos. Si empezamos a contar los bulos de Sánchez empezando por el bulo de su doctorado, pues no acabaríamos en este programa. Hablaremos también de Classo Negreira. Atención, claramente le han pillado con el heladito del carro de los helados. ¿Por qué? Porque le han pillado diciendo al Barcelona que podría conseguir y manipular el VAR para que el Barcelona ganara la Liga. Atención, que todavía hay mucha trama. Hablaremos también del caso Bernin y de su conexión internacional. ¿Sale en el caso Bernin, sabes quién le salpica, amigos? Zapatero, ¿cómo no? Zapatero que está en todas las salsas. También sale Pan Rodríguez, esa que dice que Abascal no tendría que haber nacido. O pone un vídeo de unas pobres desgraciadas diciendo que la madre de Abascal tendría que haber abortado. En el programa de hoy, como siempre, amigos, vamos a tener de todo. Y siempre le hago la misma pregunta. ¿Me acompañan a esta gran rebelión? Pues en esta gran rebelión estamos o contamos con los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También tendremos en el programa de hoy a José Antonio Vera, que nos va a hablar de esos miedos que tiene Sánchez al señor Iglesias. Nuestro querido Dalmau, como siempre, una semana más, aquí en el Mundo Rojo, junto a nuestro abogado de cabecera, Jorge Vázquez, y nuestra querida Teresa Gómez, que nos hablará del caso Berni, junto al héroe de la semana, Guillermo Rocafort, y su guerra abierta contra la demagoga y manipuladora señora Pastor. Y desde los Estados Unidos, como siempre, está nuestra querida Meibo R. Petit. Un auténtico programón que no se lo puede perder. Nos pueden seguir, amigos, cómo no, en la TTT de Madrid, Valencia y en Zaragoza. También nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y, cómo no, YouTube, Distrito TV. En YouTube nos pueden seguir. Ahí lo tienen. Como siempre, amigos, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y decirles que también, que ya no hay excusa para no vernos. Nos pueden seguir a través también de las aplicaciones que tenemos en nuestros móviles, tanto smartphone, Android como iPhone, en los televisores inteligentes y en los Fight TVT, si ustedes no tienen un televisor inteligente. Y también desde los Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque esto, esto no es que huela mal, es que huele fatal. La corrupción del Partido Socialista es una corrupción que ya pasa los límites del sospechado. El caso Tito Berni no es más que el iceberg o la punta del iceberg de la financiación ilegal del Partido Socialista. El caso Tito Berni es los restos de esa gran financiación ilegal del año 1989, de esa caja B que tenía el Partido Socialista del caso Filesa, que al final fue condenado, pero esa infraestructura no fue totalmente echada para atrás o derruida. Berni es un recaudador del PSOE, Sánchez, y tú lo sabes, Berni es un recaudador. Y como siempre, amigos, entre los recaudadores, pues existe una fundación, una fundación que intenta hacer de enlace para poder intermediar entre el Gobierno, Senado, Parlamento y los beneficiados. Y estamos hablando de la fundación iberoamericana, un gigante que, atención, cuenta con 234 millones de euros. Un gigante que tiene multitud de contratos, innumerables contratos, y está vinculada, como no, al que fue presidente del Gobierno. A ese, por cierto, hoy que es 11 de marzo, a ese señor que ganó las elecciones de la forma que ganó, y con la ayuda de quien ganó, aunque los medios de izquierda intenten tapar la verdad. Pero como siempre, es el perejil de todas las salsas. Atención, que esto salpica Zapatero. Porque en esta fundación, pues está, lógicamente, una histórica del Partido Socialista y una señora que estuvo con el Gobierno del Partido Socialista, con Zapatero, de directora general, y, además, pertenece al Partido Socialista. Además, amigos, el general Francisco Pinar Navas también salpica a Zapatero. Y esto no es una trama de 15 o 18 diputados. Esto suena o huele a una trama que afecta al conjunto del Partido Socialista. También, en esa fundación, pues, ¿quién estaba? Calviño, voy a leer, Calviño, Zapatero, como hemos dicho, Álvarez, Pilate, yo, y, ¿cómo no? Pan Rodríguez. Qué raro, amigos, qué raro que el Partido Socialista, pues, cree una macroestructura para financiarse de forma ilegal, y en esa macroestructura, pues, los recaudadores, o los supuestos recaudadores, se vayan de putas y de cocaína. Ahí tenemos a los diputados, están ustedes viendo, los diputados marcados, por el caso, de momento, los que han salido, pues, en esos abrazos de amor con Pedro Sánchez. Lo cierto es que ya parece que baja la intensidad del caso Berni, pero el paso Berni, amigos, el caso Berni nos va a dar muchos días de gloria. Y eso lo sabe Sánchez. Y esperemos que el caso Berni no salpique al otro lado de la orilla, porque ya sería colmo, el colmo de los colmos. Vamos a seguir hablando, amigos, porque hay una secretaria general, una secretaria, una directora general del gobierno de España, ella con unas formas muy holondas, que es bastante patética, bastante lamentable. Grabó un vídeo con unas niñatas estúpidas, de lo peor, pidiendo que la mujer, o la madre de Pascal, directamente tenía que haber abortado. Cuando hablan de violencia, cuando el marxismo habla de violencia de la derecha, es para echarse a reír, porque ellos son los que utilizan la violencia verbal constantemente, pidiendo la muerte del contrario, y además son los que utilizan la violencia física contra el contrario. Y la violencia siempre viene del mismo lado, de la izquierda, del marxismo, del marxismo cultural. Es una agresión constante contra aquellos que piensan diferente. Y si ustedes se van a la manifestación, que no quiero decir ni el nombre, que hubo esta semana, esa gran manifestación, o pequeña, porque fue casi la mitad de otras veces, pues verán que utilizan la violencia como mensaje. No buscan la igualdad entre hombres y mujeres, como buscaba Clara Campamor. Yo creo que un feminismo que busca la igualdad, derechos entre hombres y mujeres, es aceptado por todos. Lo que no aceptamos es este embrismo de listas y de sinvergüenzas. Que además está relacionado con el marxismo más rancio, con el comunismo más rancio, que ha provocado más de 120 millones de muertos a lo largo de la historia. Entonces, este chiste malo de que nos vengan a contar historias tristes de igualdad y desigualdad, cuando en la ley española no hay ninguna sola ley que discrimine a la mujer, pues ya pasa de castaño oscuro. Cuando sí hay leyes que rompen el principio de igualdad, que es la base de la Constitución de 78, donde discriminan al hombre. Y puedo enumerar muchísimas. Y ahora, ya sí hay leyes que también perjudican a la mujer, pero no porque benefician al hombre, sino porque la discriminan en relación a los transensuales. Y esta es la realidad que vivimos. Una realidad cada día más obtusa. Una realidad que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero hemos dejado que se llegue hasta aquí. Por eso llega el momento de una vez por todas de acabar con esta realidad. Y cuando las derechas entren en el gobierno, no pueden entrar a ver lo que pasa. No, tienen que entrar por una vez en su vida con fuerza, con determinación y acapando con este esperpento de ingeniería social que nos ha traído el marxismo de Sánchez y del comunismo de Irene Montero. Y, por supuesto, y para terminar, amigos, el gran circo del fútbol culo de Barcelona. Viva el fútbol limpio. Viva aquellos que se quejan de Franco. Ese fútbol culo de Barcelona, esos que se quejan de Franco. Cuando Franco le salvó al fútbol culo de Barcelona con la recalificación de los terrenos. Cuando Franco siempre ayudó al fútbol culo de Barcelona. Ahora son muy antifriculistas. Luego el Real Madrid ganaba siempre por los árbitros. No, no, no. O sea, se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y ya Laporta ha sido llamada por la fiscalía. Y ya Negreira ha confesado que le dijo al Barcelona que ya que había salido como fuera del comité de árbitros que podía ayudarles con el VAR para manipular también los partidos. Y ya los datos y los indicios dicen a las claras que hay un club que no puede seguir en primera división. Y ese club, lógicamente, es el club Barcelona. Y luego lo veremos más adelante. A ver, amigos, ya está bien de tomaduras de pelos. Y recuerden que no les engañen las políticas casposas ni tampoco los medios de comunicación marxistas que manipulan la realidad. ¿Saben por qué no tienen que engañar, amigos? Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a continuar y vamos muy rápido porque quiero ponerles un vídeo que yo creo que es un resumen perfecto. Antes de conectar con nuestra querida Teresa que en breve va a entrar con nosotros para hablarnos del tío Berni y de la manifestación quiero ponerles este vídeo. Es del señor Zayas dándole un auténtico repaso al pérfido de la Moncloa al sátrapa de la Moncloa. Vamos a escucharlo. ¿Queda algún compromiso con los españoles sin incumplir? Muchas gracias, señora presidenta. Tener doble sesión de control por parte del Partido Popular no deja de ser llamativo. En todo caso, señor Zayas es el gobierno simple con su compromiso de investidura y con el programa del gobierno del cual es el gobierno. Mire, señor presidente, mis pactos con el Partido Popular son ideológicamente naturales. Los que tendría que explicar usted es los que tiene con golpistas y con vacasunos porque eso sí que son democráticamente nauseabundos. Pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de usted que esto es una sesión de control. Y cómo ha titulado la palabra que dio a los españoles. Les dijo que venía a defender a las mujeres. Curiosa forma de hacerla con una ley que ha servido para que 730 agresores sexuales hayan visto rebajada su condena. 74 estén en la calle y usted no solo no cesa a la ministra de Igualdad sino que la respalda. Mientras ella, enchida de soberbia y de infantilismo, lejos de asumir su garrafal desastre, se ha dedicado desde el gobierno a remeter contra unos jueces que lo único que podían hacer era aplicar su bodrio de ley. Pero la culpa no es de la ministra, la culpa es suya. Porque esta ley vino de un consejo de ministros en el que usted prefirió proteger su poder en lugar de proteger a las mujeres. Así que déjese de esos flamas electoralistas y de feminismo de pancarta porque va a pasar a la historia, señor presidente, como el presidente más nefasto para los intereses de las mujeres y como el que más ha beneficiado a los agresores sexuales. Otra de las cosas que dijo que iba a hacer era luchar contra la corrupción. Curiosa forma también de hacerlo abaratando la malversación. ¿Y qué le voy a decir del caso Tito Berni que es una oda a la corrupción machusca que usted se niega a investigar? Diputados socialistas, cargos públicos socialistas, restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución. Lo de los restaurantes de lujo les ha quedado muy proletario. Los de las drogas muy de respeto sanitario. Lo de la prostitución mientras en esta cámara están votando a abolirla, eso les ha quedado muy en la coherencia que el Partido Socialista suele tener. Mire, yo entiendo que para usted cumplir con la palabra que ha dado a los españoles es un acto de transfugismo. Lo entiendo porque cumplir con la palabra es algo que usted no ha hecho jamás. Porque usted no tiene más principios que usted mismo y su mismidad. No hay compromiso que se le haya quedado sin traicionar. Y porque usted es un transfuga de la verdad. No ha hecho otra cosa más que mentir. No es que mienta, es que ha hecho de la mentira su hábitat natural. Señor presidente, todo su gobierno resume en una frase. Todo su gobierno es una estafa piramidal. Muy bien. Pues qué mejor definición, una estafa piramidal. Teresa Gómez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que las palabras de Sayas han sido determinantes y efectivamente el gobierno de Sánchez es una auténtica estafa piramidal y es curioso que este gobierno sea el que acusa constantemente a los medios de comunicación de lanzar bulos cuando es un bulo en sí, en propio gobierno, ¿no? Sí es. Yo creo que el Partido Socialista es uno de los partidos que más tramas de corrupción tiene en este país pese a que solamente los medios de comunicación informen sobre las tramas de corrupción que afectan a la derecha. Que, ojo, hay que condenar todo tipo de corrupción. Provenga del partido que venga. Pero hay que tener una misma vara de medir y no se puede tratar igual la corrupción o incluso superior, ¿no? Dedicando especiales en los programas de televisión, la corrupción del Partido Popular cuando ha robado 40 millones, pero hacemos la vista gorda con el Partido Socialista cuando ha robado 680 millones con el tema de los eres de Andalucía, ¿no? Ahora tenemos una nueva trama de corrupción que afecta al Partido Socialista, que es el caso del Tito Berni, donde una vez más entran en el marco de la investigación prostitutas, alcohol, drogas y parece que hay un silencio mediático que es abrumador, ¿no? Por parte de los medios de comunicación que nos están informando sobre esto y que va mucho más allá. De esta causa solamente se ha conocido una de las piezas separadas, quedan otras dos por conocerse, que se están investigando. Una de ellas es la más importante, que es la pieza separada que afecta a todos los partidos, perdona, a todos los políticos del Partido Socialista y tendremos que ver quiénes son esas personas que forman parte o que son más cercanos a Pedro Sánchez y que también están en la trama. En OK Diario entrevistamos, llegamos a entrevistar a la jefa de las prostitutas que llegó a decir que había algún ministro que también hizo uso de este servicio mientras estaban en la trama de corrupción. Perdona, Teresa, que te interrumpa, porque yo creo que es muy importante. O sea, la madame de las prostitutas ha dicho abiertamente que hay un ministro del Gobierno de Sánchez en esas fiestas. Efectivamente, eso ha dicho. Y de hecho, llegó a decir que este caso de corrupción llegaba más allá de Canarias y que podía irse a otras partes de la península ibérica. Incluso llegaba a citar que en Valencia también afectaba a esta trama de corrupción. Ojo, el Partido Socialista en Valencia. Pues es increíble. Vamos a seguir con el Tito Berni y yo quiero ponerte un vídeo que has sacado en OK Diario que dice que así presumía la trama del Tito Berni de controlar a senadores del PSOE. ¿Qué queréis que digan? Vamos a ponerlo y a continuación lo vemos. ¿El miércoles? No, me adelantan la comisión del Senado para el martes, por eso voy a viajar mañana y le he dicho a tu querida misma roca que prepare las preguntas. ¿Vale? ¿Tú quieres que se diga algo específico en el Senado? No, que la quesería recupere el precio de la ley y otra vez antes de la pandemia y que están subiendo los cereales. Sí, pero vamos a ver, que está perfecto lo que me están diciendo, pero, que sí, que políticamente está perfecto, pero céntrenme en la pregunta porque si no, un senador no puede pegarse cinco minutos hablando de lo mismo, ¿vale? Pues la pregunta, pues yo qué sé, recupere un poco... ¿Cómo ajustas el mercado? ¿Cómo lo ajustas? ¿Cómo lo ajustas? Cuando es que esto es como el petróleo y cuando sube el precio del petróleo y sube el precio de todos los productos. Volvemos a lo mismo de siempre y yo lo siento pero yo tengo que acabar el expediente este. Se lo digo a mí mismo como te lo digo a ti. ¿Qué es lo que quieren que los senadores defiendan en la sesión del miércoles? Por un lado, una ayuda para... para... a ver, para compensar la... la compensación del sobrecoste del... del sobrecoste del... ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? Un par de millones de euros. Pero dime un par de millones, dos, tres, cuatro, seis, diez, ¿cuánto? ¿Y de cuánto? A ver si te dan dos. Mira, al camino dio dos millones. Repartió dos millones para todos los ganaderos y más o menos ahí para compensar la... Teresa, yo creo que en este caso es brutal este documento que hay sacado en el coedirio donde directamente es a la carta. O sea, ¿cuánto queréis que saquemos al conjunto de los ciudadanos por medio de este partido corrupto como es el Partido Socialista? ¿Queréis 10 millones por 10 millones? Sí, y además yo cuando escuchaba el vídeo decía de hecho las personas que forman parte de esas instituciones son tan incapaces que no saben ni siquiera formular una pregunta, ¿no? O sea, para que veas por quiénes estamos dirigidos que ni siquiera sabían pedir qué era lo que querían pedir, formular la pregunta que querían que supuestamente se debatiese en el Senado. Es tremendo, ¿no? Porque si finalmente esto, una vez que termine la instrucción se corrobora que ha habido una influencia por parte de estos empresarios a los políticos y mediante esas influencias se cobraba una serie de comisiones y una vez que termina la instrucción que, ojo, yo tengo ciertas dudas y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta de por quién está controlada la Fiscalía, ¿no? Eso lo decía el propio Pedro Sánchez, que la Fiscalía dependía supuestamente de Pedro Sánchez del propio Gobierno. A mí me parece muy curioso que la Fiscalía Anticorrupción no quisiera, en este caso el fiscal Anticorrupción no quisiera o no pidiese la entrada en prisión para Tito Berni, ¿no? Habiendo en ese momento pues un posible riesgo de fuga y, por ejemplo, si decretase o si pidiese, perdona, la prisión provisional para el Guardia Civil implicado en la trama. El hecho de que no lo haya pedido para Tito Berni a mí me da la impresión y así me lo dice en fuentes judiciales que van a intentar desde la Fiscalía poner ciertas trabas para que la investigación siga adelante. Si finalmente esto llega a terminar la instrucción y estos imputados llegan a ser procesados y a ser juzgados por esta trama de corrupción, a mí me gustaría que pasara algo diferente de lo que está pasando en el caso de los heredores de Andalucía que después de más de 10 años ahora parece que existe una cierta impunidad siempre cuando los delincuentes son los socialistas. Voy a leerte la siguiente noticia. Dice Tito Berni, un cargo del Partido Socialista catalán vinculado a Zapatero, controla la dirección de la Fundación Iberoamericana Investigada. La cúpula de la Fundación se encuentra ocupada en estos momentos por Ana Terrón y Cusí. Ella es la directora del F2APP, figura relevante del Partido Socialista catalán, licenciada en Ciencias Políticas y muy cercana a Rodríguez Zapatero. Su carrera profesional se ha desarrollado en la política y la cooperación internacional, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Desde septiembre de 2018 es directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, tal y como muestra su currículum. Es decir, que llegó a la fundación contra la moción de censura que aupó a la presidencia Pedro Sánchez gracias al apoyo de los separatistas Proletarras y Podemos. Previamente fue secretaria de Estado de Inmigración en la tapa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que se trata de una persona cercana a Rodríguez Zapatero de fuerte implantación en el Partido Socialista catalán y que ha contado con papeles relevantes en el desarrollo internacional de la Generalidad de Cataluña. Y además, de todo ello, comanda el día a día de la fundación de gobierno de Pedro Sánchez que chequea ya la Guardia Civil por su posible vinculación a las operaciones del Tito Berni y del general de la Guardia Civil retirado Espinosa. Más conocido la trama del Tito Berni como el papá. Teresa, estamos hablando de financiación ilegal del Partido Socialista. Estamos hablando de que, acabas de decir que la madame habla de ministros que estaban en esas fiestas. De esta fundación donde está Calviño, voy a decirlo, Calviño, está Job, está también Álvarez, está también Pan Rodríguez, entre otros. Esto ya es que no es que le salpique a Pedro Sánchez, sino que tiene unas ramificaciones que puede que esté podrido medio gobierno de España. Sí, esta es una de las principales fundaciones que está siendo investigada en esta trama y de hecho es la principal razón por la que el general ahora mismo está en prisión. como bien decía existe una pieza política que ahora mismo está secreta, una pieza separada que es donde se verá todos o quiénes son los miembros del Partido Socialista implicados en esta red. Es cierto que el gobierno va a intentar por activa y por pasiva mientras que permanezca Pedro Sánchez en el gobierno intentar parar la instrucción y parar la investigación y estoy totalmente convencida que van a intentar hacerse con la información que está bajo secreto de sumario para poder así poder destruir documentos o poder perjudicar el proceso de la investigación. Está claro que esto salpica al gobierno de Pedro Sánchez, salpica a varios miembros del gobierno, sin lugar a duda esta fundación que ahora mismo está dirigida por miembros del gobierno de Pedro Sánchez y por, como acabas de decir, incluso personas muy cercanas a Zapatero que también tenemos que tener en cuenta que una de las funciones de esa fundación es desviar dinero también a Venezuela y si empezamos a hilar Zapatero con Venezuela con esta fundación con el Partido Socialista con Putas con Droga parece que ya el marco nos va encajando un poquito más. Pero es cierto que ahora la investigación solamente lleva un año de hecho comenzó de una manera muy curiosa y es que querían desacreditar a uno de los que formaban parte de esta trama poniéndole una denuncia falsa ante la policía y luego se descubrió que no había robado dinero esta otra persona el principal implicado que en este caso es el mediador y que no había estafado sino que le habían pagado a través de esta serie de comisiones y a partir de ahí esta persona empieza a colaborar el mediador con la policía y cuenta en qué consiste la trama entonces mi pregunta es por qué se intentó quitar del medio al mediador y qué recibió por ejemplo la persona que intentó interponer esta denuncia falsa ante la policía acusando al mediador de haberle estafado y quién pagaba a esta persona o qué que recibía a cambio para poder para poner esta denuncia falsa porque además esta trama parte de una manera muy rocambolesca Teresa Gómez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y que todos los amigos del distrito televisión y del mundo al rojo que sepan que si quieren leer toda la actualidad y las mejores crónicas de la actualidad política vayan a OK Diario a leer a Teresa Gómez un fuerte abrazo y cuídate mucho Teresa muchísimas gracias un abrazo enorme y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención el vídeo de Pan de la Oronda Pan el vídeo que ha hecho que es un insulto a todos los españoles un insulto porque está pidiendo la muerte que el señor Abascal tenía que haber muerto con ese vídeo por medio del aborto lo tenía que haber asesinado a su madre como a ella le gustan asesinar a los niños abortándolos y la vergüenza es de Pan del gobierno de Sánchez que no lo ha criticado y sobre todo amigos de que tengamos que estar pagando impuestos para pagar a la Oronda vamos a ver el vídeo y ahí tenemos esas pánfilas diciendo consignas marxistas absurdas las pobres tienen tal coeficiente intelectual que no son capaces ni siquiera de saber lo que dicen pero como la Oronda es capaz es capaz de utilizar unas niñas que yo creo que son hasta menores de edad ojo para lanzar consignas de ese calibre tan oscuro tan tétrico y tan patético y esta señora es una secretaria general una secretaria de la administración del estado una secretaria de la ministra no una secretaria de asistente no un alto cargo y ahí la tenemos a la Oronda ella con sus mofletes bien hinchado bien bien alimentada bien bien lleno el buche y vamos a hacer la gracia claro la gracia que haces es para partirnos de risa tú mientras te llenas el buche que estás que revientas el resto de los españoles la pasamos muy mal mientras vosotros es que era un infierno fiscal para que politicastros y para que los que viven a costa de la teta al estado vivan como marqueses mientras que la sociedad vivimos en una situación límite vamos a seguir hablando no sé si tenemos ya a nuestro querido Guillermo Rocafort no sé si lo tenemos si lo tenemos me lo metéis directamente voy a leerles la siguiente noticia dice Ana Pastor cazada denunciada por evasión millonaria de impuestos con neutro a ver si lo pone la noticia dice el abogado y doctor en economía Guillermo Rocafort ha denunciado ante la agencia tributaria a la periodista Ana Pastor por presunto delito fiscal y cuenta que está utilizando neutral como una sociedad instrumental para no pagar impuestos por IRPF e IVA los datos que sustentan esta denuncia proceden curiosamente del asesor financiero de Pastor según los cálculos de este abogado el crevanto fiscal para las arcas públicas ascienden a un millón cuatrocientos mil euros y las posibilidades recaudatorias de la agencia tributaria estarían en torno a más de cinco millones y medio de euros sumando a premios intereses de demoras y las multas correspondientes por ello ha suscitado tal y como cuenta Libre Mercado que se abra una inspección fiscal contra Ana Pastor y Neutral que se revise su contabilidad desde el año 2017 hasta el momento presente y se dé traslado a la fiscalía del jugado de instrucción de lo penal por ser un presunto delito fiscal no sé si tenemos ya ahí lo tenemos a nuestro querido Guillermo Rocafort don Guillermo cuéntenos usted que es el protagonista absoluto ¿por qué usted que tiene tan buena relación con Ana Pastor le ha puesto una denuncia ante la hacienda pública? ¿qué ha hecho esta pobre mujer que se dedica pues sobre todo a controlar a las televisiones de derecha y de extrema derecha para que no cuente la verdad y criticarla diciendo que son bulos ¿qué ha hecho esta pobre mujer para que usted ponga esta denuncia? Pues lo primero que tengo que decir es que yo he puesto esta denuncia fiscal en cumplimiento con el deber de colaboración con la administración de justicia porque como soy buen ciudadano y pago mis impuestos considero que todos debemos de pagar los impuestos que nos corresponden y sufragar a los gastos públicos en función de nuestras capacidades económicas como establece el artículo 31 de la constitución española entonces yo actué en función de ese mandato constitucional y lo que se dislumbró en el en el juicio que tuvo bueno que sufrí por parte de Ana Pastor porque Ana Pastor me está acosando con demandas y yo he tenido que defenderme entonces bueno le repregunté a su asesor fiscal y efectivamente salieron cuestiones que bajo mi punto de vista y mi experiencia porque yo soy un doctor en economía pero digamos de los auténticos no como Pedro Sánchez y tengo una experiencia digamos profesional de unos 20 años en el sector privado de ingestión de sociedades y ingestión de impuestos y realmente lo que está haciendo esta señora es con Neutral pues es hacer digamos una política ya claramente de incumplimiento de normas tributarias ¿no? porque ella no está cobrando de Neutral como debería cobrar por sus servicios profesionales lo cual hay un quebranto por lo tanto para la agencia tributaria ni tampoco está cobrando por el alquiler de marca porque la marca la famosa marca de Neutral que es lo que vale realmente también tiene una gran valoración económica ella lo ha cedido a la sociedad pero no está cobrando por ese arrendamiento de esa marca ¿no? entonces si realmente la fiscalidad y conocemos todos el salvajismo de la agencia tributaria con los pequeños autónomos como les exprimen y como les torturan tributariamente yo lo que espero es que la agencia tributaria actúe actúe en este caso mucho me temo que no lo hará porque la agencia tributaria es la gestapo del PSOE y lo va a tapar pero bueno ahí estaremos nosotros los medios libres y las personas libres para que realmente algún día esta señora pague lo que no ha pagado y con las multas las sanciones los apremios y tal y como actúa de una forma vamos a decir caníbal la agencia tributaria con el resto de mortales o sea que ¿cree usted que esta mujer ha sido cazada? ¿sí o no? yo desde luego entiendo que está cazada por ella por la opinión pública porque el otro día hay que ver en Twitter y yo no retuite nada pero bueno se ve que la gente la odia con una ferocidad no sé qué habrá hecho vamos algo ha tenido que hacer para esa reacción al respecto y desde luego ella está utilizando la sociedad neutral como una sociedad simulada de tal manera que los servicios profesionales de verificación que está realizando ella no los está cobrando los está reteniendo como unos dividendos no quiero decir como unas reservas o unos beneficios no repartidos y eso no es así porque realmente neutral es ella ella por quien es y por la influencia que tiene en el principal medio de comunicación de España ella le han dado Twitter Instagram Facebook digamos el monopolio prácticamente de la verificación entonces ella crea una sociedad tiene ahí unos cuantos becarios ella trabaja realmente ahí pero según declaró su asesor fiscal ella pues solamente cobra como administradora es decir por pagar las nóminas y por formular las cuentas pero y su servicio profesional de verificación es que eso no se tiene que devangar fiscalmente y tendría que pagar la sociedad neutra que tiene ahora mismo más de un millón de euros de beneficio dentro retenidos que no han tributado Ana Pastor por ellos entonces realmente ese dinero que hay ahí no le correspondería imputárselo directamente a ella como se está haciendo con muchos españoles por parte de la agencia tributaria pero como reitero tenemos una agencia tributaria que actúa como la gestapo de la izquierda en España y solamente se ha dedicado sistemáticamente a perseguir a empresarios buenos y obligar a que se vayan fuera de España pues en este caso bueno pues a lo mejor hay que meterle una cría criminal también a la agencia tributaria desde luego estoy dispuesto ha llegado el caso y como no me contesten en el sentido de que le están investigando Ana Pastor al final no me quedará más remedio que como vi un ciudadano interponer una cría criminal Don Guillermo sabe usted que lo vamos a apoyar que va a tener toda nuestra ayuda y que lógicamente nos tiene que seguir contando como va todo esto y así sea muy bien muchísimas gracias pues un abrazo a un gran legendario como usted gracias y vamos a continuar amigos porque atención a esta noticia dice el caso Tito Berni hunde al PSOE en sus encuestas y los valores acusan la pasividad de Sánchez dice con americana azul amplia sonrisa y rodeado de simpatizantes anunciaba Pedro Sánchez la aprobación de una ley que obligará la paridad en el gobierno y las grandes empresas un punto más a sumar en la lucha fratricida con Podemos para enarbolar la bandera del feminismo un muro frente a las copas los prostíbulos y las comilonas el presidente se eleva mientras que en el PSOE son cada vez más las voces que le describen como un rey desnudo rodeado de su camarilla y ajeno a los problemas del partido al secretario de organización Santos Cerda es a quien le ha tocado llevar el peso de la gestión del caso mediador fue el encargado de comunicar a Tito Berni que debería dejar su escaño a partir de aquí se ha abonado la teoría de que los socialistas recibieron un chivatazo el partido popular señala directamente al ministro del interior Fernando Grande Marlaska el sentimiento es de caos en los mensajes ante la ausencia de una directriz clara de la Moncloa pero los socialistas libran desde entonces su propia batalla en el partido apuntan a la falta de sintonía entre Santos Cerda y los hombres fuertes del presidente Oscar López y Antonio Hernando para justificar la mala gestión la mala gestión dentro del grupo no sabemos a quien quiere proteger deslizan mientras se quejan de la falta de transparencia otros dan un paso más y advierten de que Santos esto es lo que le viene muy grande el sentimiento es de caos en los mensajes ante la ausencia de una directriz clara de Moncloa y por último dice que el partido socialista habría bajado hasta cuatro puntos atención hasta cuatro puntos con el caso Tito Berni amigos la verdad que se hunde se hunde el frente popular se hunde Sánchez que está de los nervios y se ha incorporado a este Tortuglia se ha incorporado nuestro querido José Antonio Vera José Antonio ¿cómo está usted? Muy bien muy buenas noches don Jesús don José Antonio ¿qué opina usted de que el caso Tito Berni haya hundido ya en cuatro puntos al señor Sánchez según algunas encuestas internas del partido socialista? Bueno es que es lógico es un escándalo tan estrafalario de estas cosas tiene todos los componentes que hacen que a la opinión pública le moleste sobremanera y que la gente huya del partido socialista un partido que había llegado al poder y usted lo recuerda perfectamente pues con la bandera de la anticorrupción que echó a Rajoy con la bandera de la anticorrupción y resulta que al final esto de la corrupción le afecta de lleno absolutamente de lleno y además de una forma absolutamente bochornosa porque no se puede estar votando contra la prostitución por la mañana del Congreso e irte de prostitutas por la noche siendo además un cargo al público no sabemos si quien pagó esas fiestas comilonas sí que sabemos que la pagaron unos empresarios pero no sabemos además si pudo ha dicho Teresa Gómez que la madame de esas prostitutas dice que hasta un ministro estaba en esas fiestas pues no me extrañaría pero en cualquier caso yo no me quiero guiar por habladurías yo quiero que lo que se ponga sobre la mesa es algo consistente y lo que está saliendo consistente y ya veremos todo lo que sigue saliendo porque la investigación sigue abierta y porque por cierto que a este señor se le dio de baja en el partido pero se le dejó que se llevara el iPad y el iPhone en donde se supone que efectivamente tenía información delicada y relevante y eso es una cosa que no se tenía que haber hecho entonces seguramente seguramente no van a seguir saliendo muchas cosas habrá que estar atentos podemos especular pero no vamos a especular con cosas que son o pueden ser ligeramente habladurías que yo no lo sé lo del ministro no me extrañaría nada pero vaya a saber habrá que esperar pues vamos a seguir amigos porque dice la siguiente noticia lo siguiente dice Moncloa inicia una caza de brujas de los asesores de Pedro Sánchez por las excesivas filtraciones dice no no deja de ser una filtración más y quizás la razón por la que el equipo más estrecho de Pedro Sánchez ha iniciado una caza de brujas a nivel interno en Moncloa quieren más hermetismo y quieren vigilar todas las filtraciones que se hagan de aquí a las elecciones son muchos los que empiezan a alejarse de esa doctrina sanchista y desde funcionarios hasta asesores del presidente están en el punto de mira por el mero hecho de ser sospechosos de cometer el delito de contar las intimidades de Pedro Sánchez el presidente del gobierno ha iniciado una caza de brujas a nivel interno entre asesores y funcionarios para ver dónde vienen las filtraciones Sánchez está incómodo con las últimas informaciones que se han dejado ver y está vigilando de forma muy estrecha a todos y cada uno de sus asesores su jefe de gabinete Óscar López mantiene un silencio conocido por todos incluso cuando pasa su poco tiempo libre en Segovia es hermético tal y como cuentan fuentes de su entorno sin embargo hay quien desde el entorno del presidente está manteniendo cierta fluidez y comunicación con la prensa con el caso mediador golpeando directamente al prestigio del PSOE el entorno del presidente ha cerrado filas en torno al CESA saben que hay filtraciones a manos de asesores que no tienen del todo controlados y quieren identificar a los sapos que suelta la lengua con la prensa desde Ferraz son perfectamente conscientes de la obsesión que tiene el presidente por conservar su imagen pero están atentos a los pasos que da también en otras cuestiones que poco tienen que ver con los intereses del líder socialista más caudillista del PSOE de los últimos años atención amigos ¿quién será el sapo que le está traicionando al sátrapa de la Moncloa? en la otra información dicen que en el caso Berni las filtraciones salen por parte del ministro Marlaska pero aparte del ministro Marlaska que es sospechoso haya funcionarios que están hartos de este tipo que están soltando información día sí día también y Sánchez empieza a estar descontrolado Moncloa se descompone por momentos los sapos saltan y hablan señor Vera bueno claro que se fija usted que en Moncloa hay 300 asesores nada más y nada menos de manera que te pueden salir submarinos por todas partes te pueden salir sapos por todas partes hay que tener en cuenta además también que algunos de ellos entraron en la época de Iván Redondo y se han quedado todavía ahí y efectivamente no son digamos en la cuerda de los nuevos prevostes que están al servicio que son más cercanos al presidente del gobierno están muy muy nerviosos el problema Jesús es que cuando lo que haces no es de muy buena calidad todo lo que se puede filtrar no puede ser nunca de buena calidad sino que siempre al final va a ser con un resultado malo y este es el problema el señor presidente del gobierno está muy nervioso por el enfrentamiento que tiene con Podemos por el sí y sí por la deriva que está tomando la coalición y por el caso Berni y se le ve porque cada semana en los debates parlamentarios está más crispado y está diciendo cosas que en fin están en su tono habitual pero que no son admisibles en un presidente del gobierno pues ya nos ha adelantado el señor Vera la siguiente noticia el señor Sánchez está cada día más crispado pero crispado a grado sumo miren lo que dice la siguiente noticia Sánchez fuera de sí tira objetos contra las paredes y dicen esto los funcionarios de Moncloa dice varios funcionarios aseguran como Sánchez ha llegado estos días a tirar objetos contra las paredes de Moncloa en presencia de varios asesores los malos sondeos que pronostica la victoria de PP y Vox y que no cuenta el último caso de corrupción de Juan Bernardo Fuentes pues hicieron antes de provocar la digamos la irascibilidad del titular ejecutivo se ha disparado en definitiva está fuera de sí y tira cosas contra las paredes de Moncloa nunca habíamos visto algo así con otros presidentes de gobierno es muy desagradable asegura un empleado de Moncloa un testimonio que concuerda con la percepción del presidente que trasladan varios diputados del congreso está nervioso muy irascible como nunca lo habíamos visto es consciente de que esto no hay quien lo levante vamos cuesta abajo y sin freno y el estado de la bancada socialista es de depresión tras el caso de Juan Bernardo y ahora por mucho que se saque otros temas debajo de la chistera para desliviar la atención sabemos que esto no hay quien lo levante el caso mediador sabemos que no está no está haciendo polvo explica un parlamentario de partido socialista amigos Sánchez tirando ceniceros en la Moncloa tirando cazuelas tirando vasos que le pasa al sátra para la Moncloa que ha perdido los nervios pues sabe lo que le pasa que se le acaba el chiringuito que se le acaba ir en el falco que se le acaba ir de un lado a otro y sobre todo se le acaba ir de vacaciones a todo lujo pagadas por el Estado Español y sobre todo se le acaba ser el César el César de la Moncloa señor Vera el tiempo de Sánchez está ya marcado el reloj está ya tocando el tic-tac y Sánchez se puede decir que no va a ser de nuevo presidente de gobierno salvo que den un pucherazo claro si las encuestas los resultados de las encuestas se cumplen evidentemente eso va a ser así y por eso él está tan nervioso porque sabe que los resultados que le da Tezanos son unos resultados no malos sino malísimos y por eso le dijo a Tezanos o cambiamos la ley del sí de sí o nos hundimos y efectivamente aún así no quiere decir que no se vayan a hundir porque la tendencia de las encuestas sigue siendo la baja acuciado todavía más con el caso Tito Berni pero ya con el tema del sí de sí es lo que le ha hecho un daño tremendo claro él se las veía completamente felices pensando que todo estaba hecho que iba a Davos y que todo el mundo le aplaudía como el protagonista del milagro español que ya me dirá usted cuál era el milagro español pero en fin ya sabe usted que estos globalistas están en Davos como lo tenían como un peoncete pues efectivamente le doraban la píldora diciendo estas cosas la realidad es que el país está económicamente absolutamente destruido como todos lo vemos con un paro maquillado con un PIB maquillado con un IPC maquillado y después además con estos escándalos que son los que le están haciendo ponerse de un ataque de nervios voy a poner un vídeo y ya para terminar antes de irnos a publicidad donde amigos Sánchez en una reunión con altas ejecutivas en una reunión institucional mete a su mujer y la presenta como bueno la persona que preside la cátedra de la computense véanlo a este vídeo el hecho de que haya ahora mujeres que estén ahí yo creo que es un gran incentivo para mujeres jóvenes para creerse que si quieres puedes con los años y según empecé a sentirme más segura de mi posición decidí que yo no tenía por qué apuntar mis emociones pues ahí tenemos en una reunión con altas ejecutivas pues haciendo un co-working con la mujer del presidente pues un co-working como ya hizo en el instituto de empresas que en el American perdón African Center etcétera 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 ¿cómo ve usted que utilice ese nepotismo casi no ilustrado digamos ya impuesto ¿no? la verdad es que el presidente del gobierno en un tipo una reunión que es de este tipo digamos oficial pero las personas que invita a él y que considera oportunas pueden llevar a quien quiera puede llevar a ministros y puede llevar a su esposa ¿por qué no? lo puede hacer un presidente del gobierno sin ningún problema es verdad que no caso muy bien y que desde el punto de vista digamos estético pues no está bien pero bueno en fin ya vemos que a él lo que le gusta sobre todo a Sánchez es organizar estos saraos que son perfectamente preparados como el sirve del té como parece que es una persona pues eso muy próxima y cercana como aquello de la petanca como aquello de los chavales todo eso está montado y luego a la hora de la verdad cuando tiene que ir a votar al Congreso como él se ha visto esa semana no va a votar y dejar a sus diputados solos con una ley en la que la mayor responsabilidad después de Montero o antes incluso Montero es suya ¿por qué? pues porque él en su momento decidió en contra de Carmen Calvo que había que tirar con esa ley adelante cuando Carmen Calvo le dijo no vayas con esa ley adelante porque te vas a pegar un tortazo ¿y qué ocurrió al final? que él dijo sí vamos adelante y se ha pegado el tortazo y además hizo una cosa que es peor cesó a Carmen Calvo exactamente amigos es que la capacidad intelectual de Pedro Sánchez se resume en dos cosas no es no y sí eso es la capacidad intelectual de Pedro Sánchez señores de distrito señores que nos ven en el mundo arrojo tengo una buena noticia para todos ustedes porque para todos los amigos de distrito TV para todos los amigos de distrito TV Nature House les va a regalar un test de intolerancia alimentaria si ustedes llaman al 918331335 o se van directamente a la calle Juan Bravo 55 en Madrid pues Nature House les va a regalar un test de intolerancia alimentaria señor Vera un test de intolerancia alimentaria que es muy importante primero para saber que alimentos nos sientan mal y que alimentos nos sientan bien y además si sabemos cuáles son los alimentos que nos sientan mal directamente si nos los quitamos podemos adelgazar y sobre todo mejora muchísimo nuestra salud yo me he hecho ese test varias veces y es un test mejoras efectivamente muchísimo porque en ocasiones te sientes pesado y dices caramba no he comido nada pero me siento absolutamente pesado y es porque estás ingiriendo determinados alimentos que no te benefician nada tu metabolismo porque tú no los digieres bien entonces ese tipo de test te los detectan con bastante facilidad si están bien hechos seguro que estos de Nature House son perfectos y al final lo que te dicen es pues no sé este pescado o esta fruta o esta verdura o esta grasa si puedes cómela al mínimo o no la comas y eso funciona de verdad lo digo porque yo lo he probado yo también amigo yo de hecho he probado me he hecho un test alimentario así nos ponen ahí la franjita los compañeros ahí lo tienen yo me he hecho un test y desde que como los alimentos que el test me ha marcado pues sin hacer ni régimen ni nada he bajado 5 kilos se lo digo así y me he deshinchado totalmente por lo tanto aprovechen pues esta oportunidad que da Nature House para todos ustedes llamando al teléfono que viene ahí al 918331335 y sobre todo Nature House comprometido con la salud de todos nosotros nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque va a venir don Roberto Centeno el señor Dalmau vamos a hablar de la moción de censura vamos a hablar de las guerras entre Juan Carlos el rey Juan Carlos y Urdal Garín y también vamos a hablar del golpe de mano que ha dado Felipe VI al señor Sánchez que por fin se ha impuesto todo eso después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar el rey Juan Carlos